El amor sigue en juego, mis ojos al que son de hoy un poco malinero Tú sabes que soy sincero, si te digo que te quiero un poco de amor ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Entra! ¡Cierra la puerta! Pasa el seguro, me da el seguro Que nuestro futuro no va a ser oscuro Así que te molestas, más de la verdad Voy a sacarte de tu cuerpo un rato y que no te salvas Hágame el amor, eso es lo que es tu que estás Con mi cura de verdad Ve a los demás, dense cadena La mafia preta, guay Hey tu penas, es el que se entena Voy a lugar abajo tus cadenas La pasión entre tu y yo se me de drunk No sabes que no hay manera que se aplaca por mí ¡No! ¡Para eso! ¡Ey! 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 ¡Ey!! ¡Ey! 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 ¡Eyich害 Bull남! ¡Ey! ¡ eating! ¡P MIDI! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Policía! ¡Esto estúpido cree que no van a perder los videos! ¿Cómo? ¡Tengo los espacios de boleta que llegan a distintos policías! ¡¿Qué policía?! ¡Así es que una pasa a tenerse puesto a la dos policías! ¡A nadie yo le doy la mano a los que a la gente le consigue! ¡Oye, espera, tu amigo! ¡No, no, no! ¡Me quedan los chicos primero! ¡Eve, me confesito, pero no ya te metieron más! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nos! ¡Anda! ¡A la gente, tía los chistos! ¡En que documented! ¡Vamos a poqueter el perreo! ¡Ey! ¡Tú no sabes nada! ¡Estás pancando con coñuelos! ¡Vamos a poqueter el Perreo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No se acabó del SACI! ¡No! ¡No! ¡No. ¡No! 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 En puta noche voy a vivir No veo que lo hacen bien, en los bienes les comproventudan a ti Pero usted se da vacilo, bajo las camas tengo domiciles Esto es prohibido, ponme nada de la tiro Que el año ya se deja de vivir Sabe la corte que tenga, pero tu cara es tan fiel Que me sabaneta la muerte, tengo un golpe, me está así Cabe la pierna, yo veo un poco comido todo así En el paso del voto que yo ya lo vio Sojo de pa' que no me pido, tío, porque ya me está tan quieto pa' pagar Todo el que juega y que diga en eso viejo niega Este rango de tuvención que va mal Mira el partido al mal, yo veo uninin Porque si es que quiere decir yo, ahora ahí se te provocó El En su destino, me pongo en los presidenciales Criticar por por encima El hotel sigue maldito que siempre tuvieron Y se nos vió Bien el señor así, yo Era victimía y ahora mismo Tu 27Ты不是 a mi vida, amigo No de esta bonita tu vio Con medianas seguidas, me siento en �uro Tú no soy el río, tú no soy el río No me quedas súper sexy No me quedas ni un imbécil No me quedas ni de sogarme No te quise, no es lo que sí Buena lío, guau, se ha cambiado Es orgullosa de todo lo que ha logrado Pero te he escuchado, se nota lo duro que he trabajado Ese es mi número, me escribes listo Siempre quedó súper bien tu disco ¡Cállate, puta! Esa es la comisita, es la comisita Esa es la comisita, es la comisita Para verlo como lo conquistó No hay rumores de colímpicos No hay rumores de colímpicos No hay rumores de Cristo Nunca te llenan su malo Está con vos y enro fהlto u culano No meíb llvá dicero, hermano Yo sé que cuándo se enamoraron Hey me o lo mo De can ne ka sit soul, lo avo, yo lo llev chel Y indica pa ke la soy yo ¿Porque si antes me decían feo? Ahora dice que te me loco Mámalo, mámalo, que ahora soy yo. Amén, yo me ayudo a los besitos de cuando me subes, pico. Hey, te pongo a mis hermanitos, que siempre estuvieron, mentes y se juntó. Míjense que ahora soy yo, ya me limpia el cabrón asistió. Muchas gracias, mi gente, los amo. Pico, íbelo, que les gane a estar. Yeah, 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 yeah. Pico, íbelo. ¡Vamos al dici ¡Vamos al dici ¡No, vacío!